Agenda de fichajes del Atlético de Madrid. Ya hemos visto que Vitolo ha firmado por Las Palmas. Llegará en enero al Atlético de Madrid. Equipo Puente Las Palmas. Gran objetivo, Diego Costa. Pero aquí vemos el mejor fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada. El de Augusto Fernández. Habrá salidas también. Puede irse Vieto, puede irse Craneviter. Pero todos pendientes de la contratación de Diego Costa. El regreso del delantero hispano-brasileño después del fichaje de Álvaro Monata por el Chelsea. Analizamos ya la agenda de fichajes del Cholo Simeone con Antonio Moedano. Antonio, ya está Vitolo. Fichado. Llegará en enero. Falta Diego Costa. Augusto. Uno de los grandes refuerzos para la próxima temporada. Sí, sin duda. Y más teniendo en cuenta que el centro del campo del Atlético está más mermado que nunca. Que cuenta con Gaby con un año más. Que a pesar de ser un centrocampista súper fiable, el capitán, el espíritu de este equipo, no tiene un recambio natural como tal. Y hemos visto estas temporadas como las lesiones de Augusto, alguna más grave que otra, ha dañado un poquito los esquemas de Simeone. A ver si este año mantiene la regularidad, si le respetan las lesiones. Porque la verdad es que Santos es un jugador muy importante, que además cuenta con la confianza del Cholo, que ya lo alineó en la final de Milan como titular. Algo que ya habla por sí solo. Bueno, pues Augusto, ilusión. Augusto es un jugador fundamental para el Atlético de Madrid. Estará en el Wanda Metropolitano. Estará totalmente recuperado de esa lesión en los ligamentos en la rodilla izquierda. Falta en la agenda de fichajes saber en qué equipo estaría Diego Costa cuando se oficialice su contratación del Chelsea Atlético de Madrid. Ya sabemos que Vitolo pasará por las palmas. Falta Diego Costa. Pero lo que sí tenemos claro es que cuando esté Diego Costa, a partir de enero, con Vitolo, este Atlético de Madrid va a ser más fuerte. Sí, por supuesto. Ya es otra versión del Atlético de Madrid. Con mucha más pólvora, que precisamente también es lo que se le ha achacado la temporada pasada. La falta de gol, que dependía demasiado al mejor en Antoine Griezmann. Yo creo que con Diego Costa, además de que se quite un peso el francés, llevará también la batuta del equipo. Incluso podría cambiar la forma de jugar el Atlético de Madrid, como hizo ya en 2014 el año de la Liga y de la final de la Champions contra el Real Madrid. Diego Costa al final te da muchos más recursos de los que puede depender solamente de Griezmann y Fernando Torres. Y ya cuentas con un jugador que puede salir al contraataque, que puede bajar balones. Griezmann, que es pura magia, talento y visión de juego. Y Fernando Torres, que es zancada y gol y esfuerzo. Antonio, en la agenda de fichaje del Atlético de Madrid habría que incluir la renovación de Antoine Griezmann, la renovación de Saúl, incluso la de Coque. El Atlético de Madrid ató a tres futbolistas claves. Sí, está claro. Coque y Saúl son el corazón del Atlético de Madrid. Serán los futuros capitanes, son los herederos del centro del campo y de esa unión del vestuario que ahora mismo llevan otros pesos pesados, como Godín, Juanfran o Gaby. Yo creo que al final son otros fichajes, porque al final están pretendidos por grandes colosos de Europa que tienen mucho más dinero. A lo mejor te prometen más títulos, pero lo que es verdad es que el Atlético de Madrid es el único sitio en el que ahora mismo se sentirían tan importantes y tan queridos. Bueno, y aunque el Atlético de Madrid no puede incorporar esos fichajes hasta el próximo mes de enero, ¿se puede hablar de salidas, principalmente la de Vieto y Craneviter? Sí, de jugadores que a lo mejor están en un segundo plano. El Atlético de Madrid parece que no va a perder piezas importantes este verano, como se ha hecho en otros periodos estivales. Yo creo que al final, si se marchan algunos jugadores serán los Craneviter y los Vieto, porque hemos visto que no han cumplido con las expectativas en sucesiones en Sevilla, en este caso. Al final, Craneviter este año yo creo que va a tener la puerta cerrada por Jiménez, que también puede jugar en el centro del campo, por un Tomás en el que confía Simeone y por Gaby, Coque, Saúl, que también pueden jugar ahí. Y en el caso de Vieto no ha cumplido tampoco las expectativas en Sevilla. Diez goles que parece que no están nada mal, pero al final el rendimiento es un poco engañoso. Yo creo que no está para competir ni siquiera con Diego Costa, con Griezmann y mucho menos con Correo Fenadotor. Bueno, pues hemos hecho un repaso a la agenda de fichajes del Atlético de Madrid. Vitolo jugará en Las Palmas, le veremos en enero. Diego Costa, atención al delantero hispano-brasileño, Augusto. Muchas ganas por ver al argentino, al medio centro, en el equipo de Simeone después de esa grave lesión. Sobre todo a la renovación de Griezmann, Coque, Saúl. Veremos qué salidas se producen, si hay alguna. Lo hemos analizado todo con Antonio Moedano, un Atlético de Madrid que ilusiona. Un Atlético de Madrid que vuelve a ser un equipo competitivo. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes qué les parece el equipo de Simeone. Si será otra vez un equipo incómodo, solvente, competitivo, aguerrido, hambriento, insaciable. Díganos lo que piensan del Atlético de Madrid, de sus fichajes, del próximo proyecto en nuestro canal de Punto Plota. Suscríbanse, se los recomendamos siempre a Punto Plota Tube. Y si les ha gustado la agenda, nuestro comentario sobre la agenda de fichajes del Atlético de Madrid, nos dan un like.